Nos encontramos en la Escuela Dalmacio Vélez Ángel de las Varillas. Acaba de tener lugar, acaba de finalizar la elección del Consejo Superior. Bueno, estamos con Joaquín Biglioco. Él es el CIPE encargado de organizar esta elección. Bueno, CIPE, explicarnos un poco tu función, en qué consiste y cómo se realiza esta elección. Joaquín. Bueno, ¿cómo te va, Ana? Muchas gracias por la nota. Bueno, el CIPE es el Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles y tiene en su cargo varias cuestiones, si coordina el tema del Centro Estudiante, las becas Progresar, todo tipo de información y de cursos y demás que pueden hacer los estudiantes y las estudiantes, el grupo de delegados. Y este Consejo Institucional también es parte de las funciones que tiene, no solo el CIPE, sino también en la escuela pueden participar los estudiantes. La idea con este Consejo Institucional es democratizar la toma de decisiones. Hacía del 2019 que no se convocaba este Consejo porque tuvimos la pandemia, así que bueno, estaban los mandatos vencidos. Los mandatos duran dos años, entonces ahora elegimos este nuevo Consejo Institucional que está conformado por estudiantes y por docentes y lo predecide la directora o la regente en este caso. Es decir, se postularon seis estudiantes y docentes, se postularon tres, pero todos los docentes de nivel superior eran elegibles. El único requisito es que tienen que tener tres años de antigüedad en el nivel superior para poder estar. Y es muy importante este Consejo porque, bueno, hasta antes de la pandemia, todos los cargos, las asignaturas y demás que hay que cubrir y que quedan vacantes, pasaban por este Consejo Institucional. Entonces, nos juntábamos, yo estuve antes, nos juntábamos y ahí se decidía, había una grilla de valoración y veíamos todos los currículums y a partir de eso, bueno, se otorgaban los cargos y demás. Pero además eso también tiene otras funciones, por ejemplo, cuando hay que elegir una carrera nueva, si una carrera tiene pocos inscriptos o vemos que tiene poca salida laboral o vemos que no está funcionando, se elige una nueva carrera. Nos pasó con la carrera de marketing digital, que el Consejo Institucional fue el que decidió crear esta nueva carrera que fue una muy buena decisión y que tenemos muchos inscriptos y que tiene muy buena salida laboral. Así que es muy importante. Y es un espacio democrático de participación en el cual los estudiantes pueden participar, pueden decidir a la par de los docentes y del equipo directivo. Por eso nos parece tan importante y, bueno, estamos muy contentos por la cantidad de estudiantes que han votado y de docentes que han votado. Estuvimos desde el martes hasta el viernes, hoy justo fin de la semana, hace un rato, hicimos ya el conteo de votos y ya tenemos conformado el Consejo Institucional. Bien, entonces, para resumir un poco las funciones que cumple este Consejo, ¿cuáles son? Bueno, tiene distintas funciones. Uno, como dijimos, que ahora se hace en Córdoba, se hace en la provincia, pero que la idea es que retornen los consejos, es de designar los cargos cuando hay cargos vacantes y horas cátedras vacantes. Ahí se decide el Consejo, hay una grilla de valoración donde se tiene en cuenta la antigüedad, los títulos que tiene, que tiene esa persona, los cursos hechos y demás cuestiones. Es bastante motivo democrático y transparente porque los estudiantes, los docentes, ven a través de esa grilla, ven todos los currículos y ahí deciden. También puede hacer convenios con otras instituciones, puede resolver problemáticas que surgen de la institución, puede, por ejemplo, hacer un reglamento interno para el nivel superior, trabaja en conjunto con otros órganos, por ejemplo, el cuerpo de delegados, que también lo tenemos en el colegio, que está conformado por un estudiante que representa a cada año. Sí, por ejemplo, primero PEI, primero PEI y demás. Bueno, cada año tiene su representante, entonces, a partir de esas problemáticas, proyectos que muchas veces surgen o inquietudes que van surgiendo, el Consejo Institucional se reúne y trata siempre, obviamente, de resolverlas. Nos parece muy importante porque todo se va conectando en sí. Y yo, como CIP, tengo también esa función de hacer como un nexo entre estos órganos y ver que todo funcione correctamente. Bueno, votaron estudiantes y docentes de las diferentes carreras que se ofrecen en la institución. ¿Cuáles son esas carreras? Bueno, en la institución tenemos las carreras de docentes, que son profesorado de educación primaria, después tenemos profesorado de educación inicial y después tenemos profesorado de educación secundaria en química. Esas son las tres carreras docentes. Después tenemos tecnicaturas superiores en marketing digital, tenemos también en agro-bioeconomía, pero esa es a término y tenemos entendido que no se va a renovar en los próximos años. Tenemos en administración de empresas, tecnicatura superior en administración de empresas y en marketing digital. Esas son las carreras, tenemos la parte técnica y la parte de carreras de docentes. Bueno, con muchos inscriptos y bueno, como te digo, este año es un año en el cual estamos retornando o retomando estos órganos que son tan importantes para la participación de estudiantes, de docentes y como te digo, lo lindo es que se elige siempre de forma transparente y democrática. Es decir, eso es una cosa que nos caracteriza como institución y que queremos ir retornando después de lo que pasó con la pandemia, que estas cosas se fueron cortando, así que estamos retomando todo esto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.